Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Para compartir las noticias del sector agropecuario en todo el interior del país es que estamos aquí con ustedes. ¿Cuáles son los temas que tenemos para hoy? Hablaremos del próximo remate televisado que se realizará desde la provincia de San Luis y por la pantalla de Canal Rural el próximo 23 de junio, así que tenemos todos los datos necesarios. También tenemos una nota sobre las complicaciones que se están dando en la comercialización de medicamentos veterinarios a partir del cierre de la importación en nuestro país. También compartiremos con ustedes una nota sobre el arrendamiento rural, en este caso qué pasa en la región y qué pasa en el interior del país. Y por último, la columna del día, permisos para comercialización de alimentos en la provincia, qué requisitos son necesarios. El próximo 23 de junio se dará el remate televisado del centro-oeste argentino, como siempre por la pantalla de Canal Rural y emitido desde la provincia de San Luis. Maximiliano Grandis, uno de los rematadores, nos da los detalles de lo que se viene. Ya tenemos 2.000 cabezas anotadas, calculamos que vamos a andar alrededor de las 2.500, hay tropas que se van a confirmar en estos días. Y bueno, va a ser un remate importante, el vigésimo primero, ya llegamos a 21 remates, la verdad que es un mercado que se ha consolidado en todas las zonas centro-oeste. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un buen conjunto de haciendas, buenos lotes, bueno, como siempre, terneros, terneras, nubillitos, baquillonas, lotes de vacas preñadas, así que va a ser un remate interesante. En cuanto al momento para comprar, yo creo que es bueno, porque todavía hay una buena oferta de terneros, que lógicamente esto se va a cortar, es una cuestión estacional, ¿no es cierto? Cuando termine de salir la zafra del ternero, se va a empezar a escasear y seguramente que los valores van a subir, o sea que el que tenga que comprar, que no espere, por ahí hay gente que está esperando, está especulando, y bueno, si le parece caro el ternero, los precios del ternero en este momento, van a ser más caros de acá a dos, no sé, un mes y medio, dos meses, tres meses, o sea que no hay que quedarse esperando, hay que comprar ahora, y bueno, si vemos con la relación que hay con el precio del gordo, estamos con una buena reposición, un buen precio de reposición. El remate será el viernes 22 de este mes de junio, desde las 14 horas, desde Terraza del Portezuelo, allí en la capital puntana. Así es, como ya lo venimos haciendo desde varios remates, desde Terraza del Portezuelo, la nueva sede, la moderna sede del gobierno de San Luis, a partir de las 14 horas, y por la pantalla del Canal Rural. Ustedes quieren conocer cuáles son los precios del mercado de Liniers, para el día de hoy recuerden que rigen la compra y venta de carne de ganado vacuno en pie en todo el país. Ingresaron al mercado de Liniers 11.414 animales, precios máximos en novillos livianos 11 pesos, medianos 11 pesos, entrepesados 10 pesos con 38, pesados 10 pesos, overos negros 8 pesos, en consumo definido novicitos 12 pesos con 50, vaquillones 11 pesos con 20, terneros 12 pesos con 58, en vacas 9 pesos con 50, conservas 7 pesos con 20, y en toros 7 pesos con 50, para arrendamiento rural, precio promedio 10.042. Comisión de Enlace El ministro de Agricultura Norberto Jauwer decidió convocar a entidad por entidad, y no a la Comisión de Enlace. Según la estrategia concebida luego del paro agropecuario, mientras inició reuniones con los sectores productivos, al recibir a cooperativas lácteas de tres provincias. Unión Europea La Unión Europea elimina ventajas arancelarias para Argentina, la que no podrá beneficiarse de reducciones en los aranceles que pagan sus productos para entrar al bloque, como represalia por la expropiación de YPF y por las restricciones a las importaciones. Córdoba crea un consejo agropecuario. El gobierno cordobés creó por medio de la resolución 118 el Consejo Asesor Agropecuario Provincial, para que asista al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos en todas las cuestiones atinentes al sector agropecuario. El tema del cierre de la importación en algunos rubros particularmente está complicando la comercialización, en este caso de los medicamentos veterinarios. Para conocer cómo se está dando en este sector el tema cierre de importación, dialogamos con el médico veterinario Juan Fagiano. Digamos que hay que remarcar un tema netamente cultural nuestro, en cuanto a lo que es la relación de consumo de la carne bovina por las demás carnes, que diría que es el único país en el mundo prácticamente que tiene esa relación, esa diferencia en esa relación de consumo. Si bien la carne de cerdo ha estado aumentando, no como el aviar, pero ha estado aumentando estos años, hay una relación directa, ¿no es cierto?, con el consumo entre una y las otras. Normalmente, siempre, tradicionalmente, encontramos la carne de cerdo un 20, un 25% por encima de la carne bovina. Ese era un precio, digamos, que si uno hace un análisis no sabe de dónde sale, porque el rendimiento de una red de cerdo es mayor que el de un bovino y el precio que pagan en el campo es menor que el de un bovino, ¿no es cierto? Quizás sea por una cuestión de rotación, ¿no? Rota mucho más la carne bovina que la carne porcina. Pero bueno, estamos viendo la forma y también cabe destacar que hay un apoyo de parte del gobierno provincial, del Ministerio de Agricultura, en que ellos tienen identificado esta cuestión y están trabajando con los grandes supermercados para crear un precio un poco más razonable. Hoy tengamos en cuenta que ya se podría tomar, básicamente, en la canasta familiar, el precio del cerdo. El de ave ya se toma, ¿no es cierto? Y por qué no podemos tomar el de cerdo y a esos precios que estamos hablando. Juan Fagiano, te voy a cambiar ahora radicalmente de tema. Vamos a hablar de la medicina veterinaria. Sabemos que tu familia viene ligada ya de casi un siglo a fabricar, vender productos veterinarios. Y en este sentido sabemos que por estos problemas de importación están justamente con algunos inconvenientes para el abastecimiento y posterior venta. Sí, en el caso particular nuestro, sería el mejor ejemplo que puedo poner. Tenemos productos terminados que vienen del exterior. Y quizás no tenemos una traba en este momento en cuanto a la importación, ya que nos están habilitando las importaciones, pero sí hay una gran demora. Esa demora, básicamente, se traduce a un mayor costo de la mercadería y un costo incierto. En aduana te cobran en dólares absolutamente todos los cargos de traslado, de movimiento y de estadía, por metro cuadrado y por peso, lo cual uno nunca sabe si va a estar un día, diez días o un mes. Entonces es un costo que uno no sabe hasta último momento cuál va a llegar a ser, ¿no es cierto? En el caso nuestro son partidas pequeñas, un contenedor pequeño, no es tanto el problema. Pero bueno, no me quiero imaginar las empresas que tienen esas grandes importaciones y realmente los números deben ser muy importantes. Desde las terrazas del Portezuelo y por el Canal Rural llega el vigésimo primer remate televisado del Centro Oeste Argentino. Será el viernes 22 de junio a partir de la hora 14. Informes sanluisganadero.com.ar Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 46 25 091. Estudio Jurídico y Tributario ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva Dirección. San Martín 1250. Planta Alta. Teléfono 0358 470 1421. Alfredo S. Mondino festejará su trigésimo aniversario con un remate televisado en Del Campillo. Será el 28 de junio a partir de las 10 de la mañana. Estamos filmando. Consigne su hacienda al 03583 499 144. Datos del estado del tiempo en Río Cuarto. La humedad relativa ambiente 48%. Velocidad del viento 8.6 kilómetros por hora. La dirección del viento sudeste. Precipitaciones acumuladas hoy 0 milímetros. Al igual que las precipitaciones acumuladas en el mes 0 milímetros también. Precipitaciones acumuladas en el año 373.8 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy 1.2 milímetros. El ruralismo terminó la medida de fuerza y pide hablar con Jaguar. La mesa de enlace dio por concluida la medida de fuerza a las cero horas de este miércoles. Pero aclaró que la lucha continúa. Desde las entidades calificaron como exitosa la medida. Pero reconocieron el bajo impacto con escasa presencia en las rutas. En conferencia de prensa emplazaron al gobierno a recibirlos para discutir las políticas sectoriales. Las entidades exigen a Jaguar que convoque en cumplimiento de lo manifestado en relación a la conformación de una mesa de política agropecuaria. Allí esperan discutir mano a mano con el ministro los lineamientos políticos a seguir para el sector. Mientras tanto el ministro Jaguar respondió hace menos de una semana que no recibirá a la mesa de enlace porque representan intereses diferentes. Va a recibir a cada una de las agrupaciones por separado. Las entidades dieron a entender que si no reciben respuestas por parte del ministro endurecerán las medidas de fuerza. En cuanto a la protesta que culminó se reconoció que no tuvo el impacto de adhesión social de otros años, pero sí se mostraron satisfechos. Los arrendamientos de campo por estos días no se están dando con el mismo ritmo y la misma modalidad que en otras campañas debido obviamente a los resultados de cosecha que se han obtenido sobre todo en el interior del país. De este tema, para saber cómo se está trabajando el tema de arrendamiento rural en el interior, dialogamos con el ingeniero Hugo Yácono. 2010-2011 fue un año bueno en el cual podríamos tomarlo como base con respecto a lo que puede ser de ahora en adelante, ¿no es cierto? Los precios del arrendamiento en aquella época eran buenos para el propietario de las tierras, los arrendamientos se pagaban prácticamente más rápido que lo que se puede llegar a pagar hoy, rápido es decir en el tiempo en el cual se le abone el total del arrendamiento. En el año 2011-2012 todavía se conservó lo del 2010-2011 y los precios también. Ahora, el dilema está en las cosechas que van a venir, ¿no es cierto?, en el periodo de 2012-2013. Bueno, con respecto a eso, hoy hay una incertidumbre respecto a los que arrendan campo, el que va a arrendar el campo. No propietario, el propietario por supuesto lo quiere arrendar y a su mejor precio posible. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ante todos los problemas que son de público con el conocimiento, ¿no es cierto?, se nos agregó a nosotros una sequía en la cual hubo una disminución, ¿no es cierto?, de rendimiento. El mismo arrendatario se vio, si llamadas sus arcas de ingresos de dinero, ¿no es cierto?, no así el arrendador o propietario, que él recibió su plata. Pero ahora estamos viendo que no es lo mismo. Está costando un poco conseguir gente que quiera arrendar. Es decir, hay más ofertas de campo que no gente que quiera arrendar. O por lo menos está más estanca. Estos son los precios de cereales y oleaginosas originados esta tarde desde Puerto Rosario. Por supuesto también el precio del dólar oficial. El sorgo cotiza 570 pesos, la tonelada, la soja 1.500 pesos, el girasol 1.420, tampoco hubo operaciones con maní. El dólar comprador 4,452, vendedor 4,492. Y cómo se proponen los contratos de arrendamiento en este momento, cómo se está cobrando a valor soja, qué pasa con el maíz y también qué sucede en el arrendamiento de campos para producción ganadera. Esto lo contesta el ingeniero agrónomo Hugo Yacos. Los arrendamientos son variados. Por supuesto, toda la gente de campo, esto lo sabe, la tierra que tiene menor calidad van a ser menores. Los de mayor calidad se están pagando y ya se han alquilado, por lo general se han alquilado todo. Los que vienen con una buena rotación se han pagado bien. ¿A qué es lo que vamos a llamar bien? Bueno, depende de la zona, ¿no es cierto? Porque si nos vamos a la zona sur de Río Cuarto, es un precio y la zona oeste es otro precio, la zona este otro precio, que se pagan de arrendamiento. Pero, vamos a hacer una línea general, vamos a hablar de general. Los promedios van desde, ¿no es cierto? Siempre vamos a hablar al principio de la niña bonita que es la soja, ¿no es cierto? Bueno, o que era por lo menos. Van los quintales en campo de medianamente regular. Bueno, nosotros tenemos desde 7 a 10, 11 quintales. Las formas de pago que se están tilando, ¿no es cierto? Hay bastantes que son a porcentaje, bastantes. No quiere decir que todo se haga nada. Pero, por lo general, se están haciendo los contratos de arrendamiento entregando un 30, un 40% y los saldos a pagar, ¿no es cierto?, se toman a fin de año y a cosecha. Eso estamos hablando de soja. Si vamos a maíz, maíz están también. En los arrendamientos se están haciendo bastante a porcentaje. Pero se está hablando de más o menos aproximadamente de 4 a 5 quintales por hectárea, 6, dependiendo los tipos de campo, ¿no es cierto? Y el sistema de pago, perdón, de 4 a 6 quintales. A cuenta de, ¿qué pasa? Hasta, por ejemplo, 50 quintales se paga ese precio. Superando los 50 quintales se pone un porcentaje más para el propietario del campo. ¿No es cierto?, que suele ser entre un 25 y un 30%. 75 años en la huella, junto al productor ganadero. Les recordamos nuestros remates para el mes de junio. Gordos, los días 19 y 26. Y el especial de invernada y cría para el jueves 21. Rematará Feria Álvarez, 75 años con el campo. Bienvenidos a la CECIRA. Un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En la CECIRA VET proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales. La CECIRA. Pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. Bresani Compañía remata viernes 15 de junio. 200 vacunos de invernada y cría en sus instalaciones a partir de las 14 horas. 100 vaquillonas preñadas de estancias y cabaña Cacique Dravo. 50 vacas preñadas de sucesión hacia Jorge. 50 vacas preñadas de Pizzolato Hermanos. Todo con 90 días de plazo. Informes 0358 4644676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown. El producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes a glifosato. Elija Zulfosato Touchdown. El producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris. Grupo de confianza. Río Cuarto y sucursales. Testa Lely Llaudat lo invita a su remate de gordos para el martes 19 de junio. Comenzando a la hora 11. Testa Lely Llaudat 0358 4645 001. Sucursal San Pacho 03582 42 0055. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Talano Hermanos realiza su segundo remate televisado en Río Cuarto por Canal Rural. Martes 26 de junio desde la Sociedad Rural Río Cuarto. Solicite con tiempo la filmación de su lote. Talano Hermanos y Tuzaingó 1043. Teléfono 0800-888-0070. Les recordamos que mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 18 horas, se realizará en la localidad de Villa María la jornada sobre uso de agroquímicos, responsabilidad de todos, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, también en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentos y Agricultura Familiar. Allí estaremos mañana cubriendo con las cámaras de Río Cuarto Agro y seguramente a partir del lunes compartiremos con ustedes las voces de todos los protagonistas. La Secretaría de Alimentos de la provincia es la que controla y permite a los productores, en este caso agropecuarios, la posibilidad de comercializar sus productos cuando dejan de ser para consumo familiar y pretenden comercializar justamente más allá de lo que es el ejido municipal. Para ello, dialogamos con el Secretario de Alimentos, el médico veterinario Ricardo Meirotti, que nos comenta cuáles son los pasos a seguir para obtener estos permisos. Hemos lanzado también un reordenamiento de control de vehículos que transportan alimentos en la provincia de Córdoba. ¿Qué significa esto? Esto significa poderse inscribir y dónde. Esto se hace a través de las municipalidades. Las municipalidades reciben todo el tema del reordenamiento y nos derivan a la Secretaría de Alimentos todo este tema. Nosotros vamos, hay una forma de presentación que ya lo vamos a colgar en la página, en la web del gobierno y a diferencia de otra forma de trabajar, nosotros les vamos a dar una oblea, que la oblea la van a poder pegar en el parabrisa y va a tener una identificación. Y la habilitación es nacional. O sea que usted, si hay un transporte que se habilita, que se tiene que habilitar en Córdoba, puede transitar por todo el territorio de la República Argentina. O sea, tiene habilitación nacional. Y la municipalidad va a poder cobrar un canon con respecto a esto. Es una forma de que ellos también nos ayuden a nosotros a todo un tema de control. ¿Y qué significa esto? Poder presentar una foto del camión que tenga una determinada, o sea, por ejemplo, el tema de frío. Un camión que transporte alimento y un tipo diferente, un tipo determinado de alimento no puede no llevar frío. Todas estas cosas nos van a ayudar. En estos controles de ruta vamos a tener un registro. Ese registro nos va a dar la oportunidad y poder saber si ese camión está registrado o no está registrado, pertenece o no a la provincia de Córdoba. El problema es que hay muchos que quieren producir alimento y comienzan con un trabajo en forma local, o sea, dentro del ejido municipal. Ejemplo, alguien que quiere producir dulces, dulces de membrillo, lo que sea con respecto. O sea, y tiene acortado su parte comercial. Comienza su comercialización, comienza a expandirse. Él no puede salir fuera del ejido municipal. Si sale fuera del ejido municipal, en este momento lo que debe hacer es venir a Córdoba o a un agente zonal determinado en la región que corresponde y pedir, o sea, solicitar el tema de lo que son los registros, que es el registro de establecimiento, que es el RNE, que significa Registro Nacional de Establecimiento. Y luego va a pedir, va a solicitar el RNPA, que es el registro nacional de un producto alimentario. Ejemplo, yo produzco un queso de cáscara dura, es un registro. Un queso de cáscara blanda es otro número de registro. Y así sucesivamente. Este programa lo que va a ayudar es a potenciar la comercialización dentro de una región. Generalmente hay gente que no quiere hacer este salto porque a veces necesita otro ordenamiento. Y dentro de este proyecto, que es este programa de control alimentario, vamos a poder ajustar todo el tema de las ordenancias de los municipios y de las comunas para que ellos puedan potenciar la comercialización dentro de una determinada región. Pero con el control de esa comisión que está trabajando. Lo que me había olvidado con respecto al programa es que el ente jurídico de control y de ordenamiento va a ser el agente zonal en la región. Es la persona que va a llevar adelante todo el tema de las reuniones, el tema de los talleres, un trabajo... O sea, es un programa que tiene líneas y bases, pero que no está enlatado ni enfrascado. Que puede ser ajustable, que tiene que ser discutido en el ámbito de la región y que puede ser acomodada la circunstancia que corresponde a una determinada región. Llegamos al final de otra edición de nuestro programa. Les agradecemos habernos acompañado y como siempre les recordamos que los programas quedan en la página www.riocuatroagro.com.ar y para comunicarse con la producción del programa riocuatroagro.gmail.com Hasta mañana, que descansen. Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigos Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino El campo te está esperando, veníte pronto conmigo